A Tijuana de Enrique Helio Aunque de incierto manantial emana el prodigioso nombre de Tijuana Viva esta tierra con sus nombres ya sea Tijuana, Tijuana, Tequan, Tiaguana, Yantiguana Estábamos hablando de la Tijuana, tenías algo al respecto de Tijuana Sí, mira, nada más haciendo un paréntesis antes de empezar con lo de Tijuana En lo personal yo estoy profundamente agradecido con la gente de Cuba De que canten mis canciones hasta de bien El mundo es muy chiquito Por ejemplo, hay un cómico cubano que se llama Virulu Que aquí es muy conocido en México Pues curiosamente, el papá de él es el que me hizo esta portada De este libro Entonces somos grandes amigos, ¿no? Y así como yo tengo grandes amigos en Cuba Así es que en lo personal estoy profundamente agradecido con ellos, ¿no? En relación con Tijuana, sí La Tijuana, pues que nos tocó vivir en otros tiempos Que decía, en otros tiempos Tijuana era otra cosa Y se antojaba hasta fenomenal La delincuencia no tenía gran ciencia Era un encanto pasear por la ciudad En otros tiempos dejaba el carro afuera O la cartera en la barra de algún bar En otros tiempos, qué linda su avenida Uno topaba con gente conocida A las afueras del cine bujasán Era Tijuana la ciudad más visitada Hoy al verla tan cambiada Me da un vuelco al corazón Porque Tijuana, que hoy en día es una belleza Le hace falta con certeza Solo aquello que perdió Nada más lo que perdió Nada más Así es Pero también tienes una canción dedicada a personajes de Tijuana Sí, sí, hay muchas A don Pepe Castillo Leucone Sí A don Mario Ortiz Villacorta Así es, todos, todos Grandes amigos, todos ¿Tendrás memoria? Sí, sí Sí, hay muchísimas canciones Mira Está, por ejemplo Bueno, el Cancionero Prohibido 1 y 2 Está La Tijuana que yo quiero Donde vienen canciones como La Faragona Canciones como aquella de Aquella de Del cine bujasán Si te acuerdas O la canción aquella de Te acuerdas Pachuco de las tortas del turco Y habla de toda esa época de los tijuanos De los setentas Cuando Cuando los carros Gabachos Los low riders Y En fin Todas esas tijuanas que nos tocaron Y aquí a Tijuana del bujasán Que decía Me dijeron Me dijeron que nos vieron La otra noche en el estreno de Tarzán Me dijeron que nos vieron Que nos vieron en el cine bujasán Me dijeron que nos vieron Que echaron la linterna Que yo estaba entre tus piernas En las butacas de atrás Me dijeron que nos vieron Me dijeron que nos vieron Que nos vieron y hoy me duele recordar Y en fin así son Son partes y partes del corazón que se va quedando en canciones de épocas que a uno le tocó vivir De gentes que uno ha tenido el privilegio de conocer Como don Mario Tía Corta Un hombre fabuloso Un hombre adorable Don Pepe Tantos, tantos amigos Jorge Rocha Tantos amigos, tantos amigos Que desgraciadamente muchísimos se nos han salido Ojalá tengas algo de Juan Soldado Sí, cómo no Tengo bastante En relación con Juan Soldado Este Y es una historia de hecho Muy apasionante Tengo por ahí también Tengo ahí varios sonetos Sonetos escritos también a Sorabeja Que fue particularmente la que le da mayor presencia en la historia de Juan Soldado Entonces yo tengo algunos sonetos Y hablo sobre la posibilidad en relación con la niña En relación con si realmente fue un asesino Si no lo fue, no lo sabemos Yo no estuve ahí Y este Pero En fin Narramos un poco de eso ¿Y tendrás Retrospectiva? ¿Memoria? Lo que pasa es que son tantas cosas Son tantas cosas en las que A la mano no la tienes No No, tengo Así, recordando De repente memoria Entre los miles y miles de sonetos que tengo Sí, sí, sí me acuerdo Pero no te lo quiero decir mal Dice Y si Juan Es que tengo varios Es que son varios Son 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 varios Son varios escritos Y tengo inclusive un ensayo Si te lo puedo pasar Para que tú lo publiques Eso sí te lo puedo hacer Para tratar de no omitir ¿No? Últimamente Los años como que me están ayudando A que ya no me quepa tanta información Así es al mismo tiempo como antes ¿Y a Tijuana? Aunque de incierto manantial Es una Esa es una ola Que dedique a un amigo mío Que se llama José Saldaña Que es una ola Larguísima Y que tenemos el privilegio De que la Recite don Oscar Genel Un gran amigo mío ¿Cómo empieza? Aunque de incierto manantial Emana El prodigioso Nombre de Tijuana Ya sea Hermano Diegueño Nombre Hermoso Y alagueño Y así se va No me acuerdo como que lo recita Ya me acostumbré Que lo recita Si ha bienvenido El rey o el vagabundo En Tijuana Es bienvenido Desde un rey Hasta un vagabundo Así es Así es ¿Qué pasa con Tijuana? Ah Tijuana Como dice Pues una de las Tantísimas canciones Que le he escrito Ahora que Tijuana Es otra cosa Ahora que sean Antojas Ahora que en árbola Tan airosa Su blonda cabellera De edificio Ahora que le sobran Paladines Ahora que no vienen Los marines Ahora que el casino Agua caliente No tiene ni al Diospan Junto a la fuente Ahora que me quema Está el fabricado Está el fabulario Que escribí en el año 2000 En España Está Fábulas de la infancia Escrito en 2003 Y en fin Tengo De fábulas Tengo aproximadamente Unos ocho libros Esperando Editor De fábulas De poemas Míos Pues tengo más Porque la poesía Generalmente no se publica En este país Oye Y hablando de fábulas Las fábulas Implican animales ¿Qué animales Participan en tus fábulas? Participan todo tipo De animales Y mira En lo personal Me gustaría Ahorita que estás hablando Que estás diciendo esto Viene a colación Mira curiosamente Esto De canasta de fábulas En verso Antique Eliott Dice Viene muy En relación con lo que comentas Dice Canasta de fábulas En verso Nos presenta Leccionadoras Historias Para niños Y jóvenes En las que los animales Tienen la palabra Como todos sabemos Los animales Hablan Y tienen mucho que decir El secreto está En poner atención Y conocer su lenguaje Acompaña dentro De estas páginas A viejos conocidos Como el león El gato El ratón El conejo El mono Y muchos otros Como el gallo El avestruz Eliott te conducirá A un fantástico mundo De enseñanzas Y diversión Ya que además De las emociones De cada aventura Podrás conocer La moraleja Que la sabiduría De los animales Trae para ti Dale vida A todos los personajes Que te ofrece Canasta de fábulas Con abrir este libro Y empezarlo a leer Y obviamente Si estamos hablando De los personajes Animales ¿Cuál es tu favorito? ¿A quién le das La titularidad Del personaje ¿A león? No, no, no No tengo Fíjate No tengo Algún personaje Favorito Soy muy indistinto En ese sentido Entonces quiere decir Que el león No es como lo pintan La vieja Habana La de Camilo Y el Chien Cuba, Cuba, Cuba Mía Perla que el Caribe Baña Adel, Cucurucho Y caña Tabaco, ron Y café Cucurucho Mía Mía Cucurucho Curucha León